El capítulo de Educación intervinieron muchas horas de negociación para encontrar fórmulas de acuerdo. A día de hoy no hay diferencias importantes entre los partidos que conforman la coalición en el capítulo de Educación. Insisto, hemos invertido muchas horas en conversar, en escuchar, en encontrar fórmulas de acuerdo. Más bien, lo que se hizo fue una charla explicativa de cuál era el sentido, el propósito, los alcances de algunos artículos, pero es un capítulo en torno al que hay una confluencia de opiniones muy grande. Bien, y vamos a ver cómo se está encarando este trabajo y con algunas críticas desde la oposición de estar tratando estos artículos en el medio de una emergencia sanitaria. Ahora vamos a hablar con Gustavo Penadez, senador y además coordinador de la bancada del Partido Nacional. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto como siempre estar con ustedes. Bien, bienvenido. Bueno, ayer recibieron varios ministros, estuvo Larrañaga, Uriarte, Arbeleche, Dasilbeira, que recién lo veíamos. ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Bueno, la dinámica de trabajo hoy es puertas para adentro de la coalición. Ayer recibimos a los ministros a los que ustedes hacían referencia, el jueves seguimos trabajando porque hoy y mañana hay actividades parlamentarias en el Senado y tenemos previsto el inicio, mañana se instalará oficialmente la Comisión Especial de tratamiento de la Ley de Urgente Consideración y a partir de ahí empezaremos a trabajar ya todos los senadores, no solamente los del gobierno de coalición, sino también los de la oposición. Y en ese sentido, la otra semana comenzarán a transitar todas las delegaciones oficiales, todos los invitados que se pretendan, todas las delegaciones que solicitan ser recibidas y en el plazo correspondiente el Senado procederá a la comisión a votar y después el plenario a votar. ¿Y cómo se siente del otro lado del mostrador, en este inicio de la legislatura, siendo quien de alguna manera tienen que defender la propuesta del gobierno, quienes además tendrán probablemente los votos para aprobar el proyecto que quieren, cosa que en el pasado parecía casi imposible. ¿Cómo es esa nueva óptica? Bueno, es una óptica muy... Después de 15 años. Esa nueva normalidad. Esa nueva normalidad está sustentada en... Estamos transitando una etapa inédita, ¿no? Es una coalición de cinco partidos, eso lleva a que hay que multiplicar por cinco el diálogo, la búsqueda de acuerdos, el eje central está establecido, yo diría que de la ley de urgente consideración en un 85% estamos de acuerdo ya, quizás hay que ajustar algunas cosas de redacción y... Y otras no tanto, ¿no? Otras no tanto de redacción, por ejemplo. El tema de ANCAP no parece más allá de la redacción. Bueno, esas no están dentro del 85%, están dentro del 15% restante. Está bien. Entonces, en base a eso, se viene trabajando con una intensidad que, por supuesto, lo que nos va a obligar es a muchísimas horas de trabajo. Para quienes tenemos años en el Parlamento, eso no es nuevo. Quizás lo nuevo va a ser que se reinstaló la cultura del diálogo permanente. O sea, yo sé que el Frente Amplio en estas últimas horas ha hecho una serie de declaraciones públicas, pero de puertas para adentro seguimos manteniendo un diálogo muy fluido, un intercambio interesante en el trabajo. Por supuesto, vamos a sustentar posiciones diferentes. Y eso está bueno que así suceda. En el marco de esta nueva normalidad de la pandemia, en donde se han adecuado los protocolos de trabajo en el Parlamento, las distancias, la reestructura del trabajo en cuanto a la presencia de asesores, etcétera, etcétera, para garantizarla a todo el mundo. Pero, perdón, ¿con el Frente están discutiendo la ley más allá de...? Porque la postura del Frente hasta ahora ha sido, es inconstitucional, es antidemocrático discutirlo ahora, más con la pandemia. Con el Frente lo que hemos tenido permanentemente informado es de la metodología de trabajo. Y lo que hemos acordado con ellos, o por lo menos les hemos notificado, en muchos casos ellos estarán de acuerdo, en otros no, dentro de una hora va a estar sesionando el Senado, está basado en la metodología. El contenido ya lo conocen, porque lo inédito de esta nueva normalidad, a la que se hacía referencia, es que es la primera vez en la historia reciente del Uruguay en la que todos los partidos políticos hace más de dos meses que conocen la columna vertebral del proyecto de ley de urgente consideración. Y hace 15 días se conoce el texto. O sea, nadie puede argumentar que no ha tenido tiempo para estudiarla. Por eso los 45 días van a dar y van a sobrar para poder analizar este tema, porque hubo el tiempo suficiente para que cada senador, cada partido político de puertas para dentro de su partido lo haya analizado. O sea, aquí nos pasó lo que siempre pasaba, que era que hoy nos enterábamos del texto y teníamos 45 días para analizar un texto que nos enterábamos hoy. No, no, no. Hace más de dos meses que se conoce el texto. ¿Y eso no sustituye o sustituye de alguna manera la discusión parlamentaria? ¿Está bien que eso ocurra fuera del parlamento? Al contrario, la discusión parlamentaria va a suceder. La enriquece en todo caso. En todo caso, lo que no se puede argumentar es que no se conocía. O sea, aquello de no tenemos tiempo para estudiar, eso no corre. No tenemos tiempo para analizar, eso no corre. Vamos a tener todo el tiempo que se necesite para discutir. ¿Hay que trabajar los fines de semana? Trabajaremos los fines de semana. ¿Hay que trabajar hasta las altas horas de la noche? ¿Trabajaremos hasta las altas horas de la noche? No es ni la primera ni la última vez que esto sucede. Pero lo central de la discusión es que este texto, en realidad, hace muchísimo tiempo que ya todo el mundo lo conoce. Los políticos, ¿no? Pero la gente que quiere aportar a las sociedades científicas, profesionales, académicos, van a querer ir al parlamento a dar su visión. Bienvenido sean. Y eso empieza ahora, digamos. No, también, porque como se colocaron en las redes sociales los textos, y como además todas esas organizaciones a las que usted hacía referencia tienen vinculaciones con alguien, esos textos están repartidos por todos lados que se ha querido. Pero ¿cómo van a dar los tiempos? Porque es evidente que de cada artículo hay muchos que van a querer. Bueno, por supuesto que sí. Y los tiempos van a tener que ser acotados a lo que sucede en el plazo que se establece en la Constitución. El mismo plazo que se tiene con la ley de presupuesto, por ejemplo. Ahora, ¿se van a querer las delegaciones venir? Bienvenido sean. Tendrán un tiempo prudencial. Tendrán que estar acotadas en cuanto a la cantidad de personas que concurran al parlamento. Si quieren ser muchos tendrán que ser por teleconferencia para garantizarnos a todos las distancias necesarias para combatir el COVID-19. Pero sin dramatismo, de la misma manera que sin dramatismo hemos dicho estamos dispuestos a recibir aportes, estamos dispuestos a modificar y a sacar de la ley lo que no tenga acuerdos. ¿Es más difícil discutir una ley como esta o una ley de presupuesto? Es más difícil discutir una ley como esta, sin lugar a dudas. Eso es así. Eso es así. ¿Eso corre para el lado del frente? ¿Lo qué? Digamos, ¿estamos dispuestos a modificar, a sacar? Si se nos convence, no vamos a tener problema. Es una nueva realidad. Y en esa nueva realidad, bienvenido sean los aportes de todo el mundo. Por supuesto que hay una línea directriz, hay una columna vertebral que define a un gobierno. Y esa va a ser difícil de poder cambiar. Ahora, todo lo demás, sin dramatismo, se va a poder mejorar. Claro, claramente la coalición en el gobierno tiene los votos para sacar las cosas adelante. Llegado el momento. Como antes lo tuvo el frente. Exactamente. Pero pienso en temas que son, en algunas cosas, por supuesto que también todo se discutió en la campaña electoral y no es novedad, pero en reformas que son, a veces que necesitan un respaldo mayor para tener éxito, como hemos visto en la educación, que muchas reformas se han caído. Bueno, ahí quizás imponer los votos de la mayoría tenga éxito para sacarla, pero no tenga éxito luego para que eso sea exitoso. Bueno, ¿sabe lo que pasa ahí? Ese es un ejemplo muy oportuno que usted trae a referencia. Hay que hacer algo. 15 años tuvieron la mayoría absoluta. 15 años pudieron hacer cosas en la educación y nunca se ha estado peor. Llegó el momento de retomar la conducción política. Por supuesto que respetando las autonomías. Ahora, los que gobiernan y mandan son a los que la gente votó. Los sindicatos tienen mucho para aportar, tienen mucho para decir, las corporaciones lo mismo. Ahora, en la situación de urgencia en la que se encuentra la educación entre tantos temas en la vida nacional, es la hora de que haya una conducción política clara que es lo que pretendemos retomar desde la coalición. Ahora, yo comparto que los resultados del sistema educativo y hemos hecho énfasis en el programa, etc. Mil veces en eso en los últimos años han sido malos. Vos decís que es el peor momento. Ahí yo no sé si, por ejemplo, Robert Silva coincide en que es el peor momento. Lo he escuchado decir que hay cosas que se han hecho bien. Lo he escuchado decir que el sistema educativo está a la altura de circunstancias hoy para responder ante la pandemia, más allá de las diferencias evidentes que está habiendo. Entonces, ¿es necesario realmente una reforma legislativa o el cambio de la conducción de la educación es una herramienta que, bueno, en principio puede evitar, como decía Leo, meterse en un lío más grande en un tema en el que realmente parece imprescindible una reforma profunda con consensos grandes? La reforma, aunque te parezca mentira, ya lo decía el Ministro de Educación y Cultura, la reforma propuesta no es profunda. Y yo agrego a título personal, lamentablemente. Porque si se entendía que había sido profunda, se tendría que haber derogado la ley de educación. Y la ley de educación no se deroga. Lo que se está discutiendo es una nueva gobernanza, partiendo de la base justamente que donde se ha definido el problema de la educación está en la gobernanza de la misma, en la ejecutividad, en llevar adelante los programas que se comprometen los partidos políticos y el gobierno. Y por eso los nombres propuestos deberán comprometerse ante la Asamblea General, ante el Senado en este caso, de llevar adelante esos programas. O sea, esta reforma es una reforma importante en la gobernanza. Como es una reforma importante en la gobernanza, que lo que intenta modificar es el status quo reinante, que es el que no ha dado resultado, quienes se han beneficiado corporativamente de ese status quo son los que más se van a oponer al cambio. Ahora, esta reforma no está hecha en contra de nadie, está hecha en beneficio de los estudiantes. Y es ahí donde podemos coincidir, porque el presidente del Codicen y yo miramos las mismas cifras, que los resultados, fundamentalmente en los sectores menos favorecidos de la sociedad, son espeluznantes. Y eso es lo que nos convoca a tratar de revertir. Y hemos identificado en la gobernanza la necesidad de hacer esos cambios. Entonces, no podemos hablar de cambios muy profundos. Estamos queriendo modificar un status quo que en 15 años no dio resultado y nos sumió a las situaciones en las que estamos viviendo. Que hay algunos resultados positivos, eso no tenemos problema de reconocerlos, pero son mínimos. Cuando tú ves los márgenes de estudiantes, los cientos de miles de muchachos y muchachas, y ves los resultados, francamente los resultados no pueden justificar que se han hecho las cosas. En particular lo que vos decís de la brecha educativa, los resultados en los sectores más desfavorecidos y los más favorecidos, que profundizan la diferencia de oportunidades, que es lo que deberían revertir. Exactamente. Bueno, eso es lo que se pretende hacer a través de una nueva gobernanza. Y eso es lo que estamos llevando adelante o queremos llevar adelante con la ley de urgencia. No, no, iba a decir, los 500, 501, que son los artículos, ¿son todos urgentes? La mayoría sí, porque son urgentes, porque la definición de urgencia no está dedicada al contenido. O sea, la Constitución, cuando habla de la ley de urgente consideración, no dice que los temas que incluye la ley son urgentes. Lo que dice es que para el Poder Ejecutivo esos temas deben de tener un tratamiento urgente en el Parlamento. O sea, al Parlamento le da un tiempo determinado para su análisis, estudio y aprobación. No quiere decir que el contenido sea urgente. Quiere decir que para el Poder Ejecutivo esos temas son urgentes. Y en ese sentido, para el Poder Ejecutivo, los temas que ha definido entiende que son urgentes de tratar de solucionar. Está bien, bueno, se supone que semánticamente el Poder Ejecutivo entiende que hay urgencia para tratar de esos temas. Exacto, pero lo que se me preguntaba era si eran urgentes para la realidad. En muchos casos sí. La seguridad pública está fuera de discusión que las medidas que el gobierno entiende que se deben aprobar son urgentes para poder él aplicar su programa de gobierno. Bueno, ahí va a ir. Más allá de las críticas políticas, leyó las críticas del fiscal Jorge Díaz que ha hecho en las últimas horas, que apuntan al trabajo extra que tendría la Fiscalía, pero además en lo conceptual, bueno, por dónde iba la reforma del Código del Proceso y los cambios que está viviendo. Lo he escuchado al doctor Díaz y me quedo con la parte positiva, porque él ha dicho en esa misma entrevista que las mejoras y los avances que se logran con esta ley y con las modificaciones que está en ley, lo definió de esta manera, son sustantivamente importantes. Que tiene alguna pequeña diferencia, no en lo conceptual, que algunas pueden ser grandes, pero que la cantidad normativa son muy pequeñas y a esas pequeñas diferencias lo que pretendemos en este trabajo parlamentario, en la medida que estemos convencidos de que tenemos que mejorarlas, las vamos a mejorar. Ahora, recién decía Pena, es que si hay que trabajar de noche, trabajamos de noche, si hay que reunirse fin de semana, lo hacemos. En este contexto de la pandemia, ¿no? ¿No le parece que el metamensaje, es decir, porque es muy loable que trabajen y creo que todos los uruguayos queremos que trabajen mucho y trabajen bien, pero en este contexto de quedate en casa, hacer lo menos posible, que el Parlamento trabaje hasta los fines de semana el metamensaje, porque me parece bien, no puede ser, es normal, se puede salir a trabajar, vamos, todos hagamos lo máximo. El metamensaje está dedicado a la nueva normalidad y en la nueva normalidad vamos a trabajar 20 personas en una sala que caben más de 150, vamos a trabajar con las distancias sociales, vamos a trabajar la mayoría del tiempo con barbijo, vamos a trabajar con las distancias, con los controles sanitarios al ingreso de la sala, se nos toma la temperatura todos los días que ingresamos al Parlamento, espero que no la tomen después porque si nos calentamos alguno puede agarrarse fiebre, pero ese tipo de cosas se están tomando y se están adoptando, alcohol en gel, lavarse las manos, pero se tiene que trabajar y eso es lo que pretendemos hacer. ¿Te referías más a las medidas, Leo, o a los temas en sí? En la balanza teniendo... Los temas en sí, bueno, es toda otra discusión. Sí, por eso. Bueno, el gobierno cree que está bien, digamos. Exactamente, o sea, el gobierno ha fijado en este primer año... También otra cosa que se sugirió en estos días fue, deglosenla, por ejemplo, el tema seguridad. Realmente es difícil argumentar que no es urgente. Entonces, bueno... Y dejar para más adelante lo que no es tan urgente. No, sobre todo considerando que podría llegar a suceder que haya que estudiar otra ley, digamos, con carácter urgencia en el marco de la pandemia, como pasó con el fondo de coronavirus, y la ley de urgente de consideración quede, digamos, en un segundo plano. Primero, no nos tenemos que olvidar que hay dos cámaras. Segundo, al ejemplo que usted pone y que es muy factible que así suceda, que lleguen temas, se pasará a intermedio la comisión, se sesionará, se aprobará y se seguirá trabajando. Para eso somos dos cámaras y para eso la comisión especial tiene 15 senadores en 30. O sea, los otros 30 no participan de esta comisión, los 99 diputados tampoco. Así que entonces ese trabajo se podrá hacer. ¿El Frente Amplio evalúa la posibilidad de ir al referéndum contra la ley? Tienen todo su derecho a hacerlo. Yo lamentaría mucho que eso fuese así, pero tienen todo el derecho a hacerlo. Tan constitucional es eso como el presentar una ley con el rótulo de urgente consideración. En su momento, hablando ahora un poco de la crisis, lo que dijo fue esta crisis le sacó la careta al Uruguay que presentaba el Frente Amplio. Exacto, porque yo no puedo entender que en menos de 30 días hayan aparecido cientos de comedadores, cientos de merenderos, canastas solidarias por todos lados. O sea, es verdad que se cayó una máscara que mostraba un Uruguay que supuestamente estaba mejor de lo que parecía. Entonces, la precariedad fiscal con la que recibimos el gobierno, cinco puntos del Producto Bruto Interno de Déficit, sumó en pocos días con la llegada del COVID-19 una realidad social que estaba bastante maquillada. Es la peor crisis económica de la historia del mundo. Eso es así. Ahora... En cuanto a la caída ahora, digo. Es así. Ahora, en 30 días, en 10 días, en 10 días, es verdad todo lo que se dice. Es verdad la crisis económica, la crisis económica que vamos a tener que cambiar con una situación fiscal muy comprometida. Esa crisis económica ha tenido como consecuencias una crisis social muy importante, importantísima. El gobierno está atendiendo esa crisis social. Yo leía... La verdad que... Ayer me sorprendía de ver la sorpresa que a muchos les ha ocasionado hoy la situación en la que se encuentran muchas residencias de personas mayores en el Uruguay. ¿Nadie sabía esa situación antes? Sí, bueno, ayer lo hablamos. Se sabía, se viene investigando hace tiempo. Ah, bueno, se viene investigando hace tiempo, ahora tenían de no sé cuántos hogares había 40 habilitados. Ah, y uno de los que se dio el caso estaba recontra habilitado. Es el de Santo Iseña. Y que estaba recontra denunciado. Exactamente. Y nunca se... Y se había abierto. Y nunca, y nunca se tomaron medidas. Entonces, ese es el Uruguay. El Uruguay de decidir sacar la gente de la calle y ubicarla en hoteles, de tratar de lograr combatir esa situación, de ver cómo se atendía a los menos favorecidos, el de la realidad que marcaba a las escuelas la necesidad de tener abiertas para darle comer a los chicos. Se decía con el Uruguay que se mostraba de otra manera, no. La pandemia trae consecuencias gravísimas que sin lugar a dudas va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo tratar de sortear. Pero partimos de una situación mucho más complicada de lo que a priori parecía que íbamos a partir. Bueno, había 10,5% de desempleo en febrero. Bueno, exactamente. Gustavo Penáez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer como siempre. Tenemos que ir a una tanda, al regreso tenemos varios temas para hablar. Por un lado los cuatro trabajadores brasileños que regresaron a Uruguay a Uruguay.